Lo que no fue no será dice una canción que bien podríamos dedicarla al monumento a la revolución en la ciudad de México Este era el proyecto y al final quedó en algo más simple pero no menos hermoso Ya sea de noche o de día, luce espectacular al pie de la plaza de la revolución Donde ha sido testigo mudo del pasar de los años y mausoleo de algunos personajes históricos Más allá de quien está enterrado ahí, de quien se llevaba con quien o quien estaba peleado con quien Y paradójicamente se encuentran sepultados en el mismo lugar El día de hoy mis queridos amigos vamos a aventarnos un clavado allá adentro al corazón del monumento a la revolución Para conocer el museo nacional de la revolución mexicana Que según me comentan exhibe más de 3.300 piezas que son alusivas a este movimiento armado mexicano Hay distintos paquetes, hay distintas actividades que hacer Pero el día de hoy los quiero llevar única y exclusivamente a conocer este museo Vamos a ver si vale la pena, vamos a ver los costos Vamos a ver que es lo que descubrimos en el interior de este lugar Así es que quédate conmigo hasta el final de este video para que lo descubramos juntos Pero antes que nada y por si no me conoces y para que no digas que soy un grosero y un pelado Permíteme presentarme, yo soy Alfonso Vargas Torres Soy periodista mexicano y este es mi canal de Youtube Donde entre otras cosas te invito a que recorramos y descubramos juntos lugares padrísimos Justamente de esta mi querida ciudad de México, de mi país y eventualmente de otras latitudes del mundo También tengo un video podcast donde te cuento muchas anécdotas que viví en los medios de comunicación como periodista Pero bueno pues ya estamos aquí enfrente, vámonos ahorita que pase este camión de valores Vámonos aquí al monumento a la revolución, abajo, al interior, al corazón del mismo Una rampa desciende hacia el fondo del monumento donde tienes acceso libre a una cafetería y una tienda de souvenirs Que te mostraré a detalle más adelante Una placa indica que el Museo Nacional de la Revolución fue realizado por el gobierno de la República Mexicana en 1986 Pasando la taquilla descendí por otra rampa que me sumerge un poco más Aquí desde que tú entras y tú bajas así por esta rampa pues vas a observar que hay exposiciones temporales En este caso el Museo Nacional de la Revolución en conmemoración del centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón Presenta lo que es la exposición temporal llamada Libertad Encarcelada de Ricardo Flores Magón Una exposición temporal que pues suena interesante, la vamos a ver más adelante Hola Bueno y después de la muy cordial bienvenida Y haber pagado 40 pesos mexicanos o 2 dólares, comencé a descubrir la historia de este monumento La gran maqueta nos da una idea de cómo hubiera quedado el edificio del poder legislativo en México Pues estos muros albergarían la Cámara de Diputados y de Senadores El Palacio Legislativo Federal fue impulsado por el presidente Porfirio Díaz En 1897 se organizó un concurso internacional para ver quién ganaba la licitación para construir el proyecto en el terreno de 10 mil metros cuadrados Se recibieron 56 propuestas de los arquitectos más prestigiosos del mundo Entre los que se encontraba a Adamo Buari, que construyó el Palacio de las Bellas Artes Dicen que el concurso fue muy criticado por todas las irregularidades Y al final, después de muchas situaciones que se presentaron El proyecto quedó a cargo de Emile Benar Aquí mismo podemos apreciar fotos de la ceremonia de la colocación de la primera piedra El 23 de septiembre de 1910 Y en esta otra vemos al entonces candidato a la presidencia de México Francisco I. Madero visitando la obra durante su campaña en 1911 Sin saber que años más tarde, aquí mismo descansaría eternamente Se comenzó a construir la estructura de la cúpula Pero luego llegó la revolución y el proyecto se vino abajo La estructura quedó abandonada varios años y la iban a demoler Pero en 1932 el arquitecto Carlos Obregón Santacilia Propuso aprovechar la estructura de la cúpula para realizar el monumento a la revolución mexicana La obra duró 5 años, de 1933 a 1938 En el lugar trabajaron alrededor de 3.000 obreros Al paso del tiempo se convirtió además en mausoleo de próceres revolucionarios Pues dentro de sus pilares descansan los restos de Francisco I. Madero Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas Todo esto lo pude descubrir tan solo en los primeros pasos que di al interior del monumento Así es que te invito para que me sigas acompañando por este recorrido para descubrir otras cosas En este tipo de salas por ejemplo podemos ver banderas como esta que es la del batallón Morelos Y también pues algunos mosquetones que se utilizaban en tiempos violentos mexicanos Tiempos de la revolución Y algunos vestuarios, aunque no es original, no es un vestuario original Es una réplica pero pues más o menos los vestuarios que se usaban en ese entonces en 1865 Miren esta está bien interesante, ahorita les hago un acercamiento con otra cámara Pero es una tarjeta de vista con una imagen del fusilamiento de Maximiliano Allá en el Cerro de las Campanas en Querétaro Y esta pues es una carabina Spencer Esto que estamos viendo es una carabina Spencer Regalo de Abraham Lincoln a Benito Juárez Este es de 1866 Vean todos estos objetos que vemos Hacia 1910 La red ferroviaria se extendía por más de 5000 kilómetros Y bueno pues aquí presentan un conjunto que estamos viendo De elementos para el extendido y funcionamiento de lo de las vías férreas del ferrocarril También interesante, cheque ustedes, es la silla presidencial Y esta es de 1912 Y también podemos observar estas pinturas que son en óleo sobre tela De Francisco I. Madero ¿Sabes por qué es la I? Porque era Francisco Ignacio Madero Y ven ustedes estos escritorios también muy muy antiguos Con algunos documentos importantes ahí como Lo que es el plan de Ayala por ejemplo en esta sala Con distintas publicaciones de periódicos Tanto nacionales como internacionales Periódico Nueva Era Periódico The Mexican Herald El diario La Nación Y pues hay este clásico, clásico mural de Francisco I. Madero Su foraje y efectivo no reelección Pues desde luego que en todos los murales encontramos muchísima información Muy bien ilustrada, muy bien acompañada por fotografías, por escritos, por todo lo necesario para que tú te enteres Y también pues estas pantallas que son interactivas, sobre todo para las personas que tienen problemas auditivos Porque pues en estas pantallas se pueden apreciar que hay personas con lenguaje de señas que dan algunas explicaciones y también pues están subtituladas Y algunos objetos que pueden también tocar las personas que tienen algún tipo de problema de audición Me gusta mucho como los muros están perfectamente bien ambientados Lo que les decía con una explicación La traición de Huerta y la muerte de Madero Todo lo que tienes que leer Y todo esto pues viene aquí ilustrado Civiles mirando el sitio donde fueron asesinados Madero y Pino Suárez Todas estas fotografías Y miren esta es la cárcel de la Cumberri Que se encuentra muy cerca de la Tapa De la central de autobuses del poniente La cárcel de la Cumberri Donde acudió Bernardo Reyes para liberar a Félix Díaz En el primero de los días trágicos Y a cuya sombra fueron asesinados Madero y Pino Suárez Fotografías originales muy muy padres, muy bien hechas Algunas de las caricaturas también caricaturistas de aquel entonces Críticos de los gobiernos de aquel entonces Y bueno pues aquí estamos enterando otra sala Que dice la revolución constitucionalista Una nueva revolución Y pues también por ahí vemos por ejemplo Un libro, Memorias de Victoriano Huerta Impresos de diarios como el diario Como el imparcial Extra Extra Y pues objetos como por ejemplo Ahí podemos observar una moneda Más fotografías, fusiles, armas, botas No sé cómo se llaman estos polones, fuetes, sillas de montar Y muchas armas ¿no? En un México que como les decía Un México que era bárbaro Un México que era violento Y un México que pues afortunadamente Hoy vivimos en paz Vamos, movimientos armados ¿no? A eso me refiero Este intento está interesante Fíjense ustedes Es una maqueta de un cañonero De los Estados Unidos de América Y a un lado Vemos este uniforme Del ejército norteamericano de 1915 Esto está bien interesante amigos Porque vean Es una obra llamada La Bola De Ejetra Zuniga del 2010 Y pues son hechos en fibra de vidrio Resina y textil Es una escultura en honor A todos aquellos combatientes anónimos Que participaron en la revolución mexicana En La Bola Como se le conocía Pero me sorprende mucho La verdad es que están muy padres Están muy muy bien detallados Sobre todo ¿saben qué me sorprende mucho? Sus rostros Cómo toman las armas Cómo algunos preocupados Algunos como muy emocionados Algunos como muy triunfantes Hombres, mujeres Se ve que son como de distintas edades Muy muy padre Esta obra llamada La Bola Tocaba entrar a un salón más Para disfrutar la exposición temporal Que te mencioné casi al inicio Llamada Libertad Encarcelada De Ricardo Flores Magón Esta es una maleta diplomática Con periódicos de regeneración Y el programa del Partido Liberal Mexicano Lo que era el PLM Publicado el primero de julio de 1906 Fotos bien bien interesantes como esta Que muestra a la anarquista y activista Emma Goldman En un tranvía de Chicago Recordemos que pues ella fue una anarquista Crítica, pensadora, activista, radical, feminista Y defensora de la libertad de expresión Y muchas cosas Ella es detenida en 1893 Tras encabezar una marcha De un millar de personas Portando una bandera roja Y es condenada a pasar un año de prisión Las mujeres ahí anarquistas Mujeres huelguistas Vendiendo periódicos para apoyar La huelga de trabajadores textiles Pero esto fue allá en Nueva York En el año de 1910 En este tubito Si pegamos el oído Podemos escuchar La Internacional Vemos aquí otro tubo Donde podemos escuchar El Hijo del Pueblo Que es un himno anarquista Aquí están las partituras Y si nos acercamos aquí a este tubito Pues ahí escuchamos El himno anarquista Acompañado pues también de todas estas ilustraciones De la revista editada por el anarquista catalán Jaime Vidal Allá en Nueva York Un cheque en esta joya Es una máquina de escribir Que perteneció a Ricardo Flores Magón Imagínense a Ricardo Flores Magón Aquí texteando Escribiendo El Hijo del Aguizote Miren estas ilustraciones También están buenísimas Aquí es la prensa Donde se realizaba Se imprimía El Hijo del Aguizote Que dirigía a Ricardo Flores Magón Y aquí justamente Vemos Que a Ricardo Flores Magón Que está aquí en la ventana De El Hijo del Aguizote Que es donde Pues era el edificio De las instalaciones Del periódico El 5 de febrero de 1903 Los redactores de este periódico Relecieron una especie de performance En sus oficinas O sea este edificio amigos Estaba ubicado En lo que era Cocherías número 3 Lo que hoy conocemos Bueno lo que hoy se llama la calle Como República de Colombia En la Ciudad de México Y aquí vemos también Algunas publicaciones Algunos compendios De esta publicación Fotos esta que estamos viendo Mis queridos amigos Es la fotografía carcelaria De Ricardo Flores Magón En la cárcel de Belén Allá arriba y acá abajo Vemos el retrato fotográfico Policíaco De Ricardo Flores Magón En la prisión de Washington Esta foto es del 15 de agosto De 1918 Y esta fotografía Es de 1906 Aquí vemos el féretro El cuerpo dentro De este féretro De Ricardo Flores Magón Él mis queridos amigos Entró por última vez En prisión en 1918 Para cumplir una condena De 21 años Que pues no resistió Tenía diabetes Posiblemente tuberculosis Y estaba perdiendo la vista Mientras que en México Y Estados Unidos Muchas organizaciones Solidarias Pedían su libertad Las autoridades carcelarias Permitieron intencionalmente A propósito Que su salud se quebrantara Y en la madrugada Del 12 de noviembre De 1922 Ricardo murió De un paro cardíaco Miren esta Era una prensa Para periódico Aquí es donde Se imprimían Este tipo de publicaciones De aquel entonces Aquí vemos Unos objetos Bien interesantes Que pues es Ropa de presidiarios Ahí está la foto De Ricardo Flores Magón Lo que se le llamaba La foto Policiaca ¿No? Entonces bueno Aquí vemos Y esto está bien interesante Que es la silla Según el letrero Que estamos viendo Aquí abajo Conjunto de silla Con espejo Que fue usado Para tomar el registro De fotografías carcelarias A Ricardo Flores Magón En la cárcel De Yuma Arizona Ahí está la silla Lo que es El espejo Y una cámara Fotográfica De fuelle De 1910 Para tomar Pues estas fotografías De Ricardo Flores Magón Ahí con este Su numerito Que era el 2996 Que está aquí En esta parte De la silla Con cabello Y aquí pues ya Sin cabello Sin bigote Y pues ahí está Miren lo que era El uniforme Y pues me imagino Que las herramientas Para el trabajo pesado Lo que se realizaba En estas cárceles Salí de la muy interesante Exposición temporal Para incorporarme De nueva cuenta A las salas permanentes Aquí mis queridos amigos Entramos ya A una etapa más revolucionaria Vemos por ejemplo Pues ahí Emiliano Zapata Y el ejército Libertador del sur Y vemos también Fotografías bien Bien interesantes De aquellas épocas Pues bárbaras Francisco Villa Y la revolución popular En el norte Vean ustedes Hay fotografías De la bola A bordo De sus caballos De los trenes En fin O sea todo lo que Tiene que ver Con esta época Y de este lado Pues también Está bien interesante Porque vemos Algunos objetos Por ejemplo Este llama mucho Mi atención Que es una silla De montar Pero no cualquier silla Es la silla de montar De nada más Ni nada menos Que de Francisco Villa Y pues aquí Algunas armas Y pues estos Sombreros Los gorros Que eran muy característicos De la división Del norte Ahí pues Las cananas Con las balas En las carabinas Las famosas Carabinas 30-30 Que por ahí Ahí está una canción De carabina 30-30 Y pues este tipo De vestuarios Que es lo que se usaba En aquel entonces Lo que era el traje De charro Confeccionado De gamusa Como les digo Pues una época De cierta barbarie Pero bueno Pues finalmente Ocurrió Y no podemos Negar ese hecho Aquí vemos Una serie De Pues lo que Conozco Los billetes Que se llamaban Bilimbiques Que era el papel Moneda expedido Por las fuerzas Que controlaban Una región Fuera de la cual No tenía ningún valor Imagínense ustedes Este billetote Valía nada más En el estado de Chihuahua Por ejemplo O en distintos estados Este de allá arriba Únicamente En el estado de Durango O sea no había De que Con esos 5 pesotes Pues no podías comprar Aquí en Ciudad de México O con este De 20 pesotes Pues únicamente Podías comprar Cositas en Chihuahua Pero no podías Este Llegar A la Ciudad de México Aquí vemos otro Por ejemplo De Zacatecas Que de 10 pesotes Del gobierno Convencionista de México De 50 pesos En fin O sea Estos únicamente Se podían utilizar En la región En el estado En el lugar Y no en otro lugar Y se llamaban Bilimbites Papel moneda Miren Esta es una curul Que no es más que una silla Donde se sientan Los diputados A legislar Pero es una curul Del Congreso Constituyente De 1917 Y este libro Está bien interesante Mis queridos amigos Es la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos De 1917 Pero este en específico Les quiero comentar Que es una edición especial Que mandó a ser Venustiano Carranza Para firmar La Constitución Y vemos Ahí está por ejemplo Una especie de tintero Una pluma y un tintero Para firmar Esta mis queridos amigos Es una réplica De la silla presidencial Que usó Benito Juárez De 1858 De 1858 a 1872 Es una pieza Labrada en madera Pintada en color dorado Porrada con terciopelo rojo En respaldo Asiento Y descansos En la parte media El respaldo Contiene un monograma Con las siglas RM Que pues era República Mexicana Bordadas con Hilo de color oro Y plata Y en la parte Superior del respaldo Pues contiene Como adorno Distintivo El águila nacional Ahí la podemos observar Pues creo mis queridos amigos Que realmente No ha entrado A alguna sala Que esta no me latió Esta no me gustó Al contrario Creo que todas Tienen algo muy especial Y esta pues es El nuevo caudillo También sumamente interesante Con algunas fotografías Pues algunas muy Muy fuertes Muy duras Como esta Que es de la batalla De Ocotlán Y esta Donde vemos A Álvaro Obregón Al presidente Álvaro Obregón En el tren presidencial Ahí está Álvaro Obregón En su brazo Ya que perdió en batalla Y por ahí arriba Tenemos una fotografía También de Álvaro Obregón Que acude a votar En las elecciones Que lo harían Y que lo transformarían En presidente de la república Obregón y Calles También con Muchísimas Muchísimas fotografías Y pues por aquí También vemos Algunas otras cuestiones Como este abrigo militar Que perteneció Al general revolucionario Francisco Serrano Que chequen ustedes El abriguito acá Militar Para que no les diera frío Y pues este pupitre De aula escolar De 1920 Pues de la época Seguramente de José Vasconcelos Y esta Que es la bandera cristera Como observamos Dice Viva Cristo Rey Y Santa María De Guadalupe Y aquí estamos entrando Mis queridos amigos Pues a la época Del cardenismo Del presidente Lázaro Cárdenas De Río Que en diciembre De 1933 Fue designado Como candidato Del Partido Nacional Revolucionario Revolucionario a la presidencia Pues ahí está El presidente Lázaro Cárdenas Que recordemos Que fue el primero En habitar Lo que En algún momento Fuera la residencia Oficial Los Pinos Que hoy es el centro Cultural Los Pinos Que ya les hice Un capítulo Allá adentro Si no lo has visto Al final de este video Te comparto Desde luego Ese capítulo Para que te des una vuelta Pero terminando Este video Mientras tanto Seguimos con este Recorrido Por este museo De la Rewolución Nacional De la Revolución Mexicana Que me ha parecido Bastante bonito Si a ti también te ha parecido Déjalo aquí abajo En la caja de comentarios Y a la mejor No sé Es momento ideal Para decirte Que si aún no te has suscrito A este canal de YouTube La puedes hacer En este momento Picándole al botoncito rojo Que se encuentra Justamente en la parte de abajo Y activando la campanita De notificaciones Para que la plataforma Te indique En qué momento Estoy subiendo Un nuevo video Ahora que si eres Muy generoso O muy generosa Y tu bolsillo Te lo permite También me puedes apoyar Con un donativo de Paypal Te estoy dejando El enlace aquí abajo En la caja De descripciones Y mientras lo haces Te sigo enseñando Y te sigo mostrando Por aquí pues Bastantes cuestiones Bastantes objetos Que estamos observando Ya en esta Que pues entiendo Que es una de las últimas Salas de este recorrido Ahí está lo que es El plan seccional Del gobierno Del presidente Lázaro Cárdenas Y aquí pues vemos El decreto De la tan Tan famosa Expropiación Petrolera Vamos a algunos Otros objetos Como por ejemplo Pues hay Un programa de acción De lo que era El PNR Lo que es El papá Del PRI Después pasó a ser El partido revolucionario Institucional del PRI Y pues aquí vemos Y pues aquí vemos también Varias ilustraciones Varias fotografías También de aquellas épocas Y por último Pues tenemos aquí Algunos objetos Que quiero pensar Que quizá fueron Objetos personales O al menos Muy cercanos Al general Lázaro Cárdenas Vemos como hay Unas especies De mancuarnillas No sé qué Hacen estos objetos Que dice General LC Lázaro Cárdenas Ya estamos hablando De un México Más moderno Me encanta mucho Vean ustedes Esta pintura Este mural Donde ya observamos Una ciudad de México Un poquito más Como la conocemos Poquitito más Como la conocemos hoy Vemos por ahí Por ejemplo La estatua del caballito Los edificios De la lotería nacional Miren esto Lo había visto En algunas iglesias Pero nunca lo había visto En un museo Aquí tú puedes Aplastar tu moneda Para que te salga Una figura De un recuerdito Del monumento A la revolución mexicana Con cualquiera De estas imágenes Entonces tú echas Una moneda De 10 pesos Una moneda De a peso Vuelve la palanquita Y te sale aquí Al final Una monedita Con cualquiera De estas figuras Y por lo que veo Pues también aquí Hay como una especie De tienda de souvenirs Pues lo que casi En toda la tienda De souvenirs Encontramos Son por ejemplo Libretas Algunos termos Por ahí al fondo Hay separadores De libros Por ejemplo Un termo digital Te cuesta 560 pesos Son esos que Aquí arriba Te muestran La temperatura Una libreta Grande 155 pesos Tazas de varios modelos De los 155 pesos Cosas de hacer Artículos padres Interesantes Bien los paraguitas Para la época De lluvias Ya saben que siempre Lleve aquí En la ciudad de México Es que cuestan 360 pesos O también te puede llevar Un intermeable de adulto Por 325 pesos O de niño Por 175 pesos Gorras Bolsas Estas Están muy padres Son litografías Miren del monumento A la renovación Muy muy padres Muy bonitas La verdad Estas van Desde los 75 pesos Y hasta los 245 pesos Playeras Sudaderas Con diseños muy padres La verdad Rompecabezas Pues muchos artículos ¿No? Realmente muchos artículos Padres Miren estos Que son para armar Del ángel De la independencia Y del monumento A la revolución Pues bastante surtida La tienda Bastante bonita La tienda Imanes ¿No? Están padres Estos revisteros Que cuestan 1330 Muy bonitos Los revisteros De buen tamaño Portallaves Portaretratos Organizadores Y bueno Sí Una serie de artículos Que le ha dado la pena Es que pues Después de que salgas Del museo Pues pásate A dar una vuelta A esta tienda Donde vas a encontrar Todos estos artículos La verdad Muy muy padre Se le ha dado la pena Y fíjate que enfrente Yo no sabía Tantos años de pasar Por esta zona Yo no sabía Que aquí enfrente Hay un café Que es el Café Adelita Bueno esto ahorita Te platico Este por ejemplo Pues es el elevador Para subir Y ver el mirador De 360 grados Que debe ser Una vista padre Pero la verdad Esto ya tiene Un costo aparte Esto no te lo incluye Tu boleto de entrada Al museo de la revolución Y quiero comentar Que aquí hasta este punto Donde estoy Que es lo que es La tienda de souvenirs Y la cafetería Adelita No tienes que pagar nada Hasta este punto Tú entras Total y absolutamente gratis Y ya bueno Pues aquí Adelante Se encuentra la puerta Se encuentra la taquilla Donde tú ya pagas Para ingresar Al museo de la revolución Y la verdad es que es un lugar bonito Es un lugar muy muy agradable Chequen ustedes lo que les decía La Adelita Café Que pues es una cafetería Huele bastante sabroso El panecito Y bueno Y bueno Más o menos los precios Pues como en toda cafetería Vamos a poner el clásico Que es un americano Te cuesta 33 pesos Un latte 55 Y un cappuccino 55 pesos Una rebanadita de panqueca cero 52 Galletas 35 Y bueno Pues también puedes pedir Crepas 79 De jamón y manchego Crepas dulces De 63 pesos Malteadas Bebidas frías Y demás Pues ahora sí que todo Lo que te ofrece una cafetería Y yo no me había dado cuenta Que aquí en la entrada Pues hay un guardarropa O sea si tú traes así Como una maleta Que no quieres así Andar paseando Y cosas por el estilo Pues aquí Puedes dejarlo En este guardarropa Y bueno Si tú quieres conocer Más de este monumento De la revolución Las tarifas son Que incluye Lo que es el acceso completo Mira por 150 pesos General o 130 Reducida Que esto es Si eres estudiante Si eres maestro Inapam O algo por el estilo Pues ahí sí te incluye Como un recorrido Más amplio Hacia lo que es El corazón Los cimientos Del monumento A la revolución Y puedes subir Por este elevador Panorámico Y conocer los dos miradores Que hay en la parte de arriba Que además son 360 grados Digo si vienes Con un poquito más De tiempo Con un poquito más De presupuesto Pues puedes disfrutar De todo esto Además desde luego Del museo Que la verdad A mí me pareció Bien interesante Tantos años de vivir Bueno toda mi vida Prácticamente viviendo En la ciudad de México Pasando cientos Decenas Cientos Puedo decir quizá Que si son cientos De ocasiones Las que Pues yo he circulado Por este lugar Y es la primera vez En mi vida Que me meto A conocer este museo La verdad Muy contento La verdad Muy satisfecho Me encantó Todo lo que vi Me encantó Todo lo que pude observar Y pues espero Que a ti también Te haya gustado muchísimo Tú ya lo conocías Te gustaría conocerlo Me encantaría leerte Todo eso Déjalo aquí abajo En la caja de comentarios Y mis muy queridísimos amigos Si este video les gustó De alguna forma Les fue de utilidad Les pido que me dejen Un like Una manita arriba Desde luego una suscripción A este canal de YouTube Y activa la campanita Para que seas de los primeros En enterarte en qué momento Estoy subiendo Un nuevo video Nos vemos y nos escuchamos En cualquier momento En cualquier lugar Yo me despido de ustedes Mi nombre es Alfonso Vargas Torres Vargas Torres Un nuevo video Un nuevo video Y activa la campanita Y activa la campanita